¿Un negocio puede florecer en torno a la preservación y promoción de los derechos humanos? ¿Hay algo de malo en que un emprendedor busque ganarse la vida arreglando los problemas de la ciudad? ¿Se puede ser empresario y gestor urbano al mismo tiempo? En Aurora Global tienen la respuesta y es sencilla, se llama economía solidaria. Ana Paula Barragán es la mente detrás de una empresa que busca detectar e impulsar el talento de las personas y los equipos de trabajo que tengan como eje central la resolución de problemas sociales a través de emprendimientos empresariales de pequeña escala que puedan resultar financiables y sustentables en el corto plazo. Tiene un poco que ver con mi historia. Yo fui un de Aurora Global hace tres años, pero antes yo me dedicaba a derechos humanos. De hecho, mi formación es especialista en derechos humanos, cientista política y demás. Y a mí me parecía como fundamental la necesidad que había de volvernos a reconocer como personas. Entonces, trabajando en derechos humanos, bueno, vi un montón de cosas, viví un montón de cosas, pero me parecía muy importante para mí a nivel personal enfocar mis esfuerzos en aquellos como acciones de impacto que tomarán las personas. Y emprendimiento social es eso, es esta fuerza de arrancar algo para poder transformar alguna problemática que está afectando a alguien, transformarlo en positivo y en general como sanar al mundo. Aurora Global es una incubadora de negocios, pero también es una promotora de jóvenes emprendedores. Lo que Aurora Global hace es reconocer las ideas de la economía solidaria de personas para así trabajarlas, promoverlas y que se hagan realidad. Ese fue el caso de Olga Van Dyck, una recién egresada de la Facultad de Negocios Internacionales de la UDG. Su pasatiempo lo transformó en su vida. Pasó de recoger perros callejeros a buscar una manera en que su proyecto fuera una idea de negocio que poco a poco va germinando. Entonces, ya en el curso de Ana Paula empezó a bajar todo, ¿no? Y el proyecto justamente nació con la idea de que, pues lleva mucho tiempo haciendo rescates, pero si no tienes un modelo de negocio o algo que sustente tu proyecto, es muy cansado, ¿no? Porque tienes que invertirle todo el tiempo tu dinero, no hay un protocolo para rescatar a un perro, es incluso peligroso que rescates a un perro y lo lleves a tu casa, ¿no? Entonces, la calle no es un hogar, busca hacer un proyecto que ayuda a rescatistas independientes y ayude a gente que rescata como fundaciones para poder rescatar perros, ¿no? Olga, alumna de Ana Paula en uno de sus talleres, cuenta que el principio de la idea es ponerle chalecos a los perros para identificarlos. Luego, en el taller, empezó a hacer variaciones hasta llegar al punto de tener claridad que lo que quiere es una red de veterinarias con un modelo de negocios que beneficie a los perros sin dueño. En junio, comenzará a pilotear el apoyo a rescatistas independientes. Por lo pronto, para todos los interesados en los cursos de Aurora Global, será el próximo 7 de marzo cuando inicie otro ciclo de cursos. Se puede buscar información en la página de Facebook Aurora Global MX. Con imágenes de Rubén Fraire para Señal Informativa, Omar García.